Regalos, castillos y trineos llenarán de magia la noche de este sábado. En el Festival de la Luz, la carroza más grande medirá 20 metros. Las carrozas del Festival de la Luz ya casi están listas para iluminar el centro de San José. Una de las más grandes es la de la Coca-Cola, que mide casi 20 metros de largo. Niños, regalos y hasta trineos adornarán esta carroza. La Universal también se lucirá con un hermoso castillo rosado lleno de princesas, Barbies y hasta el Ken. Esta tendrá 13.000 luces y cuatro columnas llenas de escacha y movimiento. Qué más especial que decirle a las niñas que los sueños son alcanzables, que ellas deben sentirse princesas siempre, tener seguridad en sí mismas y que para lograr las cosas hay que trabajar. Otras carrozas también escogieron lo que más les gusta a los niños, naves espaciales y hasta toros, como la del Banco de Costa Rica. El ICE también tiene una carroza que une la tecnología y la naturaleza. Iniciamos con bloques bastante grandes de estereofón, de 2.5 metros de altura. Estos bloques los vamos uniendo con espuma de bretano expansivo. Posteriormente pasamos al proceso de talla, que es darle la forma, darle la forma adecuada a cada figura. Después de ese proceso empezamos un proceso de empastado, que es para fortalecer un poco el estereofón y darle una textura más lisa y menos porosa. Animales, flores y muchas lentejuelas adoran la carroza del Infocop. La Municipalidad de San José tendrá un barrio chino rodante. El festival dará inicio este próximo sábado a las 6 de la tarde.